Hola amigos, feliz año nuevo, ya que estamos en el 2010 hablando otra vez de moda. Esta semana, para superar la cuesta de enero, las rebajas. Te vamos a enseñar a cómo comprar y verdaderos chollos que vas a encontrar en las páginas de mía. Comprar en rebajas hay que tener sobre todo que sean ideas de básicos y cosas como muy atrevidas que las compres a buen precio. Ahora te vamos dando las siguientes direcciones y las siguientes imágenes. Y aquí te presentamos un chaleco maravilloso de H&M que está en la portada de mía. Estaba a unos 49 euros y ahora estará por unos 20. Es un verdadero chollo porque va a seguir llevándose la temporada que viene. Y si te quieres ir a estar a la última, atrévete con esta cazadora perfecta de cuadros, la típica cazadora de motero de la marca Celia, que estaba en 29.95 y ahora está por unos 15. Una auténtica inversión. Y otra inversión de portada. Un chaleco de piel ecológica imitando visón. Este chaleco es de la firma Benetton y es una auténtica inversión para el año que viene ya que se van a seguir viniendo los chalecos y de pelo. Valía 63 euros y ahora estará entre un 30 y un 40%. Y la cantante Soraya nos presenta un auténtico fondo de armario de cualquier fashionista. Un abrigo blanco de buena calidad de la marca Olsen que te va a seguir temporada tras temporada. Valía casi 300 euros y ahora está en 150. Y otra portada, pensando en la Navidad, puede resolverte tus bodas o comuniones de primavera y verano. Este vestido de H&M ahora mismo se encuentra en 15 euros. Una verdadera, auténtica ganga. Y José Toledo nos presenta un básico clásico como ella. Un abrigo de cuello pico en color morado de Ángeles Leser, el diseñador. Estaba en 120 euros y ahora mismo en la tienda lo puedes encontrar por 83. Y ya sabes, aprovecha las rebajas pero con cabeza. No te vuelvas loca y da en la diana. Hasta la semana que viene.